La Casa de Espiritualidad Betania, en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, ha sido la sede para acoger al Consejo Europeo de Encuentro Matrimonial, que ha congregado a los equipos de coordinación nacionales, formados por matrimonios y sacerdotes de 14 países. Los equipos responsables no solo han trabajado y analizado la situación del movimiento y sus proyectos de futuro, sino que además han tenido la oportunidad de compartir con las comunidades de encuentro matrimonial de la ciudad donde se celebra y otras cercanas. Una oportunidad que pone de manifiesto uno de los objetivos principales del movimiento y razón de ser, que es vivir y compartir el amor como signo de esperanza para el mundo de hoy. Nosotros en Encuentro Matrimonial somos un movimiento de relación, entonces la pandemia lo que nos ha cortado es poder tener este tipo de relaciones que es lo que trabajamos, la relación entre los matrimonios, la relación de los sacerdotes con su gente, y bueno, pues ahora mismo, gracias a Dios, hemos podido hacer este encuentro aquí en Sevilla que teníamos preparado de hace dos años. Para conocer los inicios de encuentro matrimonial nos tenemos que remontar a los años 70. Allá en Barcelona un sacerdote, el padre Calvo, tuvo una intuición y es que había que buscar herramientas para acompañar a los matrimonios en su día a día, para afrontar las dificultades con las que se enfrentaban. Y entonces, junto con un matrimonio, diseñaron una serie de formaciones que empezaron a impartir a matrimonios y además la novedad fue que la empezaron a impartir en un fin de semana entero, cosa que no existía nada en ese momento. Entonces hubo en Estados Unidos una reunión de todos los movimientos familiares y allí fueron con su experiencia. Y allí en Estados Unidos había un jesuita llamado el padre Chuck Gallagher que fue allí con su grabadora diciendo aquí van a decir seguro cosas muy interesantes que nos va a venir muy bien para los novios que tenemos. Y cuando empezó a escuchar todo eso dijo esto no es para grabarlo, esto es para vivirlo, es una experiencia que de aquí se puede sacar mucho bien. Y entonces un poco inspirado en los ejercicios ignacianos dio forma a todas esas formaciones y sacó lo que nosotros ahora llamamos el fin de semana de encuentro matrimonial. Entonces ahí es donde nació realmente el encuentro matrimonial. A partir de Estados Unidos se fue extendiendo luego a todo el mundo. La pandemia ha sido un momento que efectivamente ha creado una parada dentro de lo que es nuestro sistema de trabajo para todo el mundo. Ha creado también conflictos dentro de las relaciones de pareja muy importantes porque al final, claro, la gente ha tenido que estar junta más tiempo. Hablamos siempre del tema de los divorcios. Pues ¿cuándo se divorcia más la gente? Pues cuando se van de vacaciones. ¿Por qué? Porque es cuando tienen más tiempo de estar juntos y es cuando se generan esos conflictos. A ver, estamos convencidos y además es que lo estamos viendo que el mensaje de encuentro matrimonial sigue siendo muy potente. O sea, ¿quién no desea una relación duradera, madura, donde realmente seamos los constructores de la relación? No dejarnos llevar por las dificultades, por los problemas que van surgiendo porque día a día está lleno de problemas. Pero si nosotros queremos realmente estar, yo no sabría estar sin Jorge. O sea, yo me imagino la relación para toda la vida. Pues está en mis manos hacerlo, conseguirlo a pesar de los problemas. No somos una pareja perfecta ni lo seremos nunca. Nosotros pues tenemos nuestras discusiones, nuestros enfrentamientos. Pero Encuentro Matrimonial nos ha dado herramientas para superar esos momentos, además con decisión y sabiendo que lo que queremos es estar juntos toda la vida. Entonces nosotros desde Encuentro Matrimonial, en la pandemia sí que hemos conseguido trabajar con nuevos recursos. Es decir, hemos dado mucho hincapié a las nuevas tecnologías. Todos los temas online que se han ido generando, nosotros hemos estado desde el primer momento trabajando en ello pues para acercarnos a esas parejas, a esos matrimonios que necesitaban de la ayuda, de poder comunicarse y de poder trabajar sus relaciones. Somos Jorge y Almudena, que con Nacho formamos la Coordinación Nacional. Una cosa a la que nosotros necesitamos trabajar y ayudar a las parejas a trabajar con ello es primero empezar a conocerse uno mismo, a conocerse mejor, después conocer mejor al otro y sobre todo la comunicación desde los sentimientos. Porque si no soy capaz de conocerme, de mirar qué es lo que está pasando dentro de mí y contárselo al otro desde mis sentimientos, no vamos a poder construir una relación íntima y responsable. Son dos términos que nos gusta usar en el encuentro como para dar a conocer esa unidad que tenemos que buscar dentro del matrimonio. Entonces, ahora mismo vivimos una vida muy acelerada, todo el mundo tiene mil ocupaciones, mil cosas, y muy pocas veces nos paramos realmente a cuidar algo que realmente es una prioridad para nosotros, pero que parece que siempre la dejamos en segundo plano porque van surgiendo otras cosas. Para mí, el encuentro matrimonial ha sido un punto de inflexión en nuestra relación. Yo pensaba que lo tenía todo fenomenal, que además éramos una buena pareja, de hecho, lo éramos, ¿no? Y además yo siempre decía, bueno, es que esto nosotros no podemos estar mejor. ¿Qué ocurrió en el encuentro matrimonial? Que nos dimos cuenta que no dialogábamos, que hablábamos. Es decir, hablar, es decir, nos contábamos el día a día, cómo te ha ido, tal, pero realmente no teníamos un diálogo profundo, o no todo lo profundo que lo pudiéramos tener, ¿no? En este sentido, el encuentro matrimonial nos ha enseñado, primero, a conocerme a mí mismo, para poder yo saber cómo reacciono ante determinadas situaciones que se generan dentro de la relación, a conocer a Almudena, y ella además darme a conocerse a sí misma, con lo cual yo puedo también conocer cómo funciona ella, y luego conocer a Dios. Es decir, la relación con Dios y con nosotros. Es decir, al final somos una relación de tres. En mi caso, el encuentro matrimonial me ha ayudado a creer mucho más en mí misma, a creer que nuestra relación era posible, que tenía futuro y que estaba en mis manos, que no es el destino el que hace que las cosas vayan bien o mal, ¿no? Que tenemos las herramientas y que si queremos que nuestra relación funcione, podemos hacerlo. Y al final, bueno, pues en esta reunión donde nos estamos encontrando 14 países de Europa junto con los coordinadores europeos, pues finalmente estamos pudiendo trabajar una serie de temas que van encauzados, principalmente en este consejo, se está hablando de lo que son las relaciones y de la confrontación dentro de la relación de pareja y dentro de las relaciones de los sacerdotes con su gente, con su parloquia, ¿no? Encuentro matrimonial está en todo el mundo, entonces siempre a la cabeza, digamos, de cada zona o de cada país, hay lo que llamamos un equipo eclesial, que está formado siempre por un matrimonio y un sacerdote, porque son los dos sacramentos relacionales, de relación con la gente, entonces caminamos juntos matrimonios y sacerdotes. Nosotros ahora mismo estamos en el servicio de coordinación nacional en España, junto con un sacerdote, José Ignacio Llope, y bueno, pues es un servicio que se va renovando. Yo soy sacerdote diocesano de Valencia, Jorge y Almudena, que es el equipo de coordinación nacional conmigo, ellos son de Madrid, y nos encontramos muchas veces por internet y en estas situaciones, como es el Consejo Europeo, en las mesas nacionales y en los momentos de formación de toda la comunidad nacional. Lo importante para los sacerdotes es acompañar a los matrimonios, y Encuentro Matrimonial ofrece esa oportunidad en concreto, a parejas concretas y con nombres y apellidos y con rostros muy determinados. Los sacerdotes también estamos comprometidos con la Iglesia y con las comunidades parroquiales y con la gente de nuestro entorno. También los religiosos y religiosas están comprometidos con su propia comunidad de religiosos, y en ese sentido, pues también unos y otros, los consagrados, tenemos que acoger a nuestra comunidad, a la gente que nos rodea, y al mismo tiempo acogernos a nosotros mismos. Por eso el fin de semana nos ayuda precisamente a tocar nuestra realidad, no desde el ideal, sino desde lo que somos, concretamente. Y a partir de lo que somos, comenzar este proceso de reflexión y de transformación que es coherente con la propia vida religiosa y con cualquier proceso de crecimiento personal. Trabajar 14 países con diferentes lenguas y diferentes mentalidades, a priori puede parecer una tarea inabarcable y no sobrepasa, pero tenemos un sustrato común, y es el bosquejo del fin de semana, que es el mismo en los 14 países y en las 15 comunidades, en distintos idiomas. Hay un esfuerzo de traducción y de ese bosquejo que cada cierto tiempo se va revisando y actualizando, pero mínimamente, con lo cual prácticamente el bosquejo desde que se inventó por el padre Chuck Gallagher ha permanecido, diríamos, inalterable en lo que es su esencia. A partir de ahí, lo que trabajamos en los consejos europeos e incluso mundiales, que también lo son, y en las mesas nacionales, es profundizar sobre esas dimensiones y sobre esas particularidades de las charlas del fin de semana. Sobre el conflicto, sobre el sacramento, sobre el conocimiento personal. Son distintos momentos que se dan en el fin de semana de una manera comprimida, pero que dan de sí para reflexionar y profundizar y eso es lo que hacemos. Profundizarlo, reflexionarlo, ampliarlo y adaptarlo a los tiempos y a las circunstancias que se viven en cada momento. Somos los responsables, Paola y Felice Raineri, junto con el padre Ralph Schmeder. Nosotros venimos de Italia, el sacerdote viene de Bélgica y organizamos estos consejos europeos tres veces al año. Están presentes los responsables de 14 países, más un decimoquinto, que es Rusia, que se une en línea, pues no pueden estar aquí por las razones que ya pueden imaginarse. Lo que hacemos es reflexionar sobre cómo vivir las relaciones en el siglo XXI, en cómo convertirnos en un evangelio vivo y en cómo ser testigos creíbles del evangelio hoy día en nuestra relación de pareja, en la relación entre personas y dentro de las comunidades religiosas. Entre otras cosas, también nos encargamos de preparar a responsables de cada país para que la formación que se trabaja en el Consejo Europeo se traslade después a todos los consejos nacionales y luego en cascada a todas las comunidades de Europa. Desafortunadamente para el matrimonio no hay un manual de instrucciones ni la posibilidad de tener un servicio de mantenimiento. Estamos convencidos de que el fin de semana que el encuentro matrimonial propone a las parejas es realmente una puesta a punto de su vida, una forma de revisión continua que les permite avanzar unidos. Para mí, bueno, ha cambiado mi vida y estar aquí es realmente emocionante porque todos somos europeos y podemos construir vínculos que nos unen. Aquí todos hablamos diferentes idiomas, pero nos entendemos con nuestras miradas, con abrazos, con sonrisas, incluso con lágrimas. Porque realmente es nuestra vida la que se pone en estas mesas, es en este lugar donde trabajamos. Al principio cambió mi vida con Felice porque pensábamos que éramos una buena pareja y descubrimos que había mucho que mejorar y el encuentro matrimonial nos ayudó a ello. El sacerdote no es solo el servidor de lo sagrado, el sacerdote normalmente es además responsable de una comunidad y eso significa que también está llamado a vivir en relación con otras personas. Eso para mí ha sido muy importante porque en el seminario, mientras nos preparábamos para nuestro servicio, no siempre aprendemos cómo dialogar y cómo convivir con otras personas. A ese respecto, yo hice el fin de semana tres años después de mi ordenación y realmente me ayudó no solo a reconocer o a conocerme mejor a mí mismo, sino sobre todo a saber cómo entrar en diálogo y relación con otras personas. Es por eso que deseo que todos los sacerdotes puedan hacer esta experiencia de fin de semana. Además, tengo la impresión de que hay otra dimensión que se abre porque aprendemos cómo dialogar, también aprendemos a borrar un poco la distancia entre el sacerdote y los laicos y además, creo que descubrimos sobre todo el paralelismo entre los dos sacramentos, el del matrimonio y el de la ordenación, porque los dos sacramentos están muy relacionados. Es por eso que en nuestra comunidad tratamos de vivir en equipo, es decir, una pareja con un sacerdote al nivel de las responsabilidades importantes. Como dicen también los matrimonios, yo vivía mi sacerdocio con tranquilidad, con paz y no me faltaba nada. Pues en cierta manera, aunque no me faltaba nada, podía mejorar y podía profundizar siendo más consciente de cómo él estaba viviendo, de las cosas que no me gustaban de mí, que no me gustan de la comunidad, incluso poderlo compartir con plena confianza y sin temor a los prejuicios o haberme juzgado o incluso malentendido. En ese sentido, para mí ha significado encontrar en las parejas y en los sacerdotes de encuentro matrimonial una comunidad de acogida en la que juntos intentamos alcanzar nuestro sueño que desde fuera parece un sueño imposible pero que estamos atreviéndonos a soñar lo imposible y en cierta manera a vivirlo, alcanzándolo poco a poco. Yo me encuentro en ese camino también de crecimiento personal y esto es lo que ha significado encuentro matrimonial para mí, ver esa posibilidad de disfrutar con mayor intensidad de esta inmensa riqueza que es el sacerdocio en la iglesia. Tenemos un matrimonio amigo que nos pone un ejemplo que me encanta. Dice, tú conoces la mortadela y la mortadela está buenísima pero cuando pruebas el jamón de jabugo vaya diferencia, ¿no? Pues a veces tenemos una relación de mortadela. Entonces, si pudiésemos conocer nuestra relación de jamón de jabugo sería una pasada pues el encuentro matrimonial te permite conocer tu relación de jamón de jabugo. de jamón de jabugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!